Al menos dos personas, incluyendo un menor de 10 años, resultaron heridos durante un tiroteo en las proximidades de un punto de venta y distribución de drogas en el sector El Matadero, en el municipio de Salcedo. Luis Ambioris Toribio Hernández, señalado por la institución del orden como un reconocido delincuente, recibió un balazo en ambas piernas, mientras que un menor de 10 años de edad recibió un disparo en la cara según diagnóstico médico. El reporte de la uniformada además señaló que Hernández fue enfrentado por unos tales Manuel, Pirulí, Buche, Chuma, el flaco de Moca, Rodolfo, Nine, Chochi y Chambaru, de los cuales se ha activado su localización. En el lugar de la balacera fueron recolectados decenas de casquillos de distintos calibres. NTN, Robinson Blanco